Hola amigos, aquí estamos haciendo un video de un poco de fútbol, que a ustedes que les gusta el fútbol les va a gustar esto que son los zapatos de Cristiano Ronaldo, están muy chidos, ustedes los pueden usar como para vestirse elegante, los míos son para la escuela, yo los compre para la escuela, pueden hacerlo para muchas maneras, aquí están unos de Cristiano Ronaldo, aquí dice su nombre, acá también de Cristiano Ronaldo, como les dije son para vestir elegante porque desde aquí se ven, tiene la suela azul, está muy padre, aquí también dice Cristiano Ronaldo, es como una goma dura. Bueno amigos, a mí me gustan mis zapatos, se ven muy padres, no sé si a ustedes les van a gustar. Gracias a mi tío Julio que le gané una apuesta de Monarcas América, él sí iba a ganar la de Monarcas América, pero como Monarcas ganó, yo me gané la de Monarcas. Den like y suscríbanse a mi canal.